Saludos, ¿qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan una vez más aquí a través de Mogán Radio Televisión, en este espacio de Mogán Actualidad que ustedes pueden seguir a través de la 107.8 de la FM y también aquí a través de nuestro canal de televisión. Espacios de Mogán Actualidad, como siempre dirigiros para hablar de lo que pasa aquí en nuestro municipio. Hoy vamos a presentar en este espacio, en los próximos minutos, con la compañía de las concejalas que organizan, coorganizan este programa de actos para conmemorar el próximo martes 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego incluso veremos también ese spot que el ayuntamiento de Mogán se presenta de cara a este próximo 8 de marzo, entre otras cosas en ese spot, en algunas, bueno, y de cara sobre todo a la semana que viene hemos estado trabajando también junto a la concejalía de servicios sociales, realizando también una serie de entrevistas en las calles, en las calles en donde se les preguntaba precisamente a los ciudadanos de nuestro municipio si sabían que era lo que se conmemoraba, se celebraba el próximo martes 8 de marzo. Pues, por si no lo saben todavía, se celebra el Día Mundial, el Día Internacional de la Mujer. Bajo el lema, igualdad, no la imagines, hazla posible. Y para hablar de todos estos actos que comenzarán el próximo martes y que durarán hasta el próximo domingo 13, pues tenemos con nosotros a las concejalas, por un lado, de servicios sociales, Tania Alonso, y por otro, a la concejala de cultura, Grimanesa Pérez. Grimanesa Pérez, Tania Alonso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bienvenidas a las dos para hablar, pues yo creo que de un tema muy pero que muy importante, la igualdad, algo que parece mentira en esta época en la que vivimos y que siguen habiendo desigualdad entre hombres y mujeres, que entre otras cosas, un dato, la mujer por hacer el mismo trabajo que el hombre, pues cobre mucho menos. Por eso yo creo que son importantes este tipo de iniciativas, Tania. Así es, como bien dices, todos los 8 de marzo se conmemora al Día Internacional de la Mujer, precisamente porque ha sido la Organización de las Naciones Unidas quien ha puesto este día para conmemorar a todo ese trabajo que a día de hoy, decresivamente, seguimos haciendo las mujeres para reivindicar que, por ser mujer, no soy inferior a lo que es un hombre. Y de ahí que este día, especialmente el 8 de marzo, se conmemore y se trabaje y se reivindique el derecho a la mujer en igualdad de condiciones a la de un hombre, tanto como bien decías en el acceso laboral y a toda actividad institucional que pueda asistir, y un derecho igualitario de acceso en igualdad de condiciones, de oportunidades y de derechos, tanto de un hombre como una mujer. Como bien dice, se han organizado una serie de actividades que comienzan el propio martes para conmemorar este día del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y que culmina el próximo domingo, día 13 de marzo. Como bien sabes, el objetivo fundamental de todo proyecto y actividad que se hace para conmemorar este día es visualizar el rol de la mujer en la actualidad, a su vez que seguir reivindicando en pro de la igualdad y de una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, al igual que de sus propios derechos. Comenzamos el martes día 8 con una exposición fotográfica que tiene su apertura en lo que es La Carpa Viva a las 5 y media de la tarde, el próximo martes, en el que se ha hecho una recopilación de fotografías que existían en el área de servicios sociales que estaban guardadas en un almacén y que, como no, nosotros veíamos positivo que esa exposición de fotos y esas fotos que estaban guardadas habría que sacarlas a la calle precisamente para que la gente valorara ese trabajo que se hizo en relación a unas fotografías en el que, como podrán ver en la exposición, el próximo martes pues recoge a mujeres de todas las edades en sus profesiones, al igual que haciendo las tareas del hogar. A su vez continuaremos con una tertulia, la cual hemos titulado, como bien dice el eslogan de toda la programación Igualdad, no la imagines, hazla posible, en el que hemos invitado a 5 mujeres, por supuesto, precisamente para seguir reivindicando esa igualdad de acceso de oportunidades y de derechos a todos los niveles. Hemos querido poner a hacer un programa de tertulia intergeneracional en el que hemos invitado a Leticia Martín Llarena, que es la directora de Informativa de los Canarios Radio La Autonómica, que será la moderadora de ese debate, un debate que, como bien decías anteriormente, se ha ido preparando previamente, en el que agradecerles a ustedes por la colaboración, en el que hemos ido precisamente por las calles, haciéndole preguntas de, por supuesto, de saber por qué se conmemora el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, si siguen existiendo desigualdades, si creen que cómo es posible que las mujeres a día de hoy, en un mismo puesto de trabajo, sigamos cobrando un 24% menos que a un hombre, y para ello hemos querido, con esta programación, que como bien dije, empieza el martes y comienza el domingo, hacer una programación que llegue a todas las edades, concretamente en esta tertulia, que se hará en la Carpa Viva, a la cual todo el mundo está invitado y que a posteriori está, hay una pequeña merienda, pues podrán ver a una niña de 11 años hasta llegar hasta una mujer mayor de 60. Hemos querido ver que en todas las edades y en todos los estatus, pues ver cómo la mujer es vista, y por supuesto lanzar los mensajes de igualdad desde el más pequeñito hasta el más mayor, porque como siempre he dicho, hay que ir mamando desde la cuna los mensajes de igualdad, porque desgraciadamente, pues sigue existiendo una desigualdad social entre el hombre y la mujer. Sigue existiendo, y esa es la realidad, ¿no?, de lo que nos lleva. Bueno, son muchísimas las iniciativas que no solamente desde aquí, sino también desde otros ayuntamientos se han presentado, se seguirán presentando durante todos estos días, en donde se incide mucho en esa desigualdad, ya no en datos puntuales, sino un poco en la forma de educarnos, ¿no?, en esas diferencias que desde pequeño, pues trata esta sociedad de encasillarnos un poco. Por eso se lucha. Antes de pasar con los siguientes actos, que también nos presentará Grimaneza Pérez, a mí me gustaría que nos explicaras un poco, Tania, por qué este eslogan, ¿no?, igualdad, lo han pensado mucho, cuál es el objetivo que se ha buscado desde la Consejería de Servicios Sociales, este eslogan con el cual se presenta este Día Internacional de la Mujer. Precisamente este eslogan, como bien dices, la igualdad, es porque, por supuesto, seguimos reivindicando que no existe, y lo de no la imagines, hazla posible, es precisamente porque queda muy bonito hablar, pero si después no hacemos actividades de concienciación, ni seguimos trabajando todo un año de lanzamiento de mensajes, al final la igualdad se queda en un puro... las palabras se las lleva el viento. Entonces, es como un llamamiento a todas las instituciones, al igual que el propio ayuntamiento de Moján se suma, al igual que, como bien decías, todas las organizaciones no gubernamentales, a todos los niveles políticos, todos los ayuntamientos, todos los cabildos, todos los gobiernos, por supuesto que lo que queremos es que la igualdad exista y que todos trabajen en ese mismo camino, que todos los poderes que existen a día de hoy trabajen en ese camino, y ese camino es la igualdad, lo que no la podemos imaginar, tenemos que trabajar para conseguirlo, y trabajar para conseguirlo no significa estar yo aquí sentada, por ejemplo, y decir qué bonita es la igualdad, hay que trabajar por ella, si luego detrás no hay un trabajo previo, en cambio en las legislaciones, en que precisamente las mujeres, cuando cedamos a un puesto de trabajo que sean igual en el que está un hombre, cobre lo mismo, no quedar en mensajes, sino trabajar y seguir trabajando precisamente para que todo eso que nosotros ahora estamos reivindicando y diciendo que es desigualdad, se convierta en una igualdad, pero para eso todos tenemos que seguir el mismo camino y trabajar en pro de que no estemos por debajo y por encima, y como bien refleja el cartel, que luego explicaremos del por qué, esa butaca de todo el esfuerzo que tenemos que hacer para llegar simplemente a ser igual que el hombre, y lo único que nos diferencia, Alejandro, es el sexo, no nos diferencia absolutamente nada, porque tenemos y podemos tener las mismas capacidades que cualquiera. Bueno, pues, como ya viene siendo habitual también, diferentes áreas del Ayuntamiento de Mogán, ha sido también esto desde que ustedes han llegado al Grupo de Gobierno, algo que aquí me han repetido en numerosas ocasiones diferentes concejales, trabajan de forma transversal, por eso, Grimanesa, por la Concejalía de Cultura, se suma también a este proyecto de igualdad, ¿no? Que es verdad que sale directamente de Servicios Sociales, que es la concejalía que trabaja este tipo de cuestiones, pero ustedes con actividades también pueden apoyar este tipo de cuestiones que ellos llevan a cabo, ¿no? Sí, siempre hemos pensado, siempre comento cuando vengo aquí a charlar con ustedes, que desde la cultura se pueden trabajar muchísimos temas, y se pueden abarcar y comentar muchas opciones que podemos tener. Una, precisamente, es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Precisamente estamos haciendo actividades que, como bien decía la compañera Tania, apoyan este trabajo de hacer realidad la igualdad y no de imaginarla. Porque, por ejemplo, el viernes, si no me equivoco, el viernes 11 de marzo, a las 9 de la noche, pues tenemos un concierto, ¿vale? Y el concierto es Canto de Mujer. Primero tendremos unas alumnas de las Escuelas Artísticas Municipales que darán paso luego a Fabiola Trujillo, que hará un rocío de canciones que es un tributo precisamente a dos grandes mujeres, a dos grandes cantantes como es Rocío Jurado y Rocío Durcal. También así se valora el trabajo y la profesionalidad de estas cantantes. Y un poco, pues, siempre estamos en el camino, en el objetivo de apoyar y de dinamizar y de que se vea que desde la cultura no es simplemente sentarme y ver pasar las cosas, sino que muchas veces la cultura, las obras de teatro, los conciertos, la música, siempre te hacen pensar los libros, el arte pictórico, las artes plásticas. O sea, siempre te tienen, no es que bonito es porque es bonito, sino siempre tiene que tener una fundamentación y un objetivo. Un mensaje, por ejemplo, hace poco con esa obra Me llamo Suleiman, que presentábamos aquí, que también tenía un mensaje detrás. Pues de la misma manera yo creo que se puede hacer a través de la cultura, ¿no? Exactamente. Ese es el camino. Bueno, diferentes actividades. Que no se me pase, porque al principio lo decía rápidamente Dania, y hay que incidir en esa tertulia, para que no se nos olvide al final, abierta, ¿no?, a todos los públicos, el primer día, el martes, 6 de la tarde, en la Plaza Pregado de Arguinín, para que allí se inician los actos, se va a iniciar de esta forma diferente, con una tertulia que yo creo que puede también servir para pensar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, por supuesto, es una tertulia abierta, simplemente hemos querido salir de un plató, de cuatro paredes, por decirlo así, y salir a la calle, y que el programa se realice en cara a todo el público que quiera asistir, que por supuesto están todos invitados, precisamente por lo que comentaba, es una tertulia en la que van a poder escuchar desde una niña de 11 años hasta una mujer mayor de 60, que se han ido y se han ido trabajando con ella para realizar ese debate, en el que también tenemos una gran moderadora, como es Leticia Martín Llarena, en el que precisamente lo que se va a debatir es a raíz de esas entrevistas que ustedes han trabajado, y seguir lanzando y visualizando cuál es el rol de la mujer a día de hoy, y que vean cómo tenemos que seguir trabajando para conseguir una igualdad, y que como bien dice, es abierta a todo el mundo, los actos se abren a las 5 y media con la exposición fotográfica, pero por supuesto se hará el programa con público, y todo el que quiera asistir está invitado, es más, los animo a que vayan a apoyar a esas 5 mujeres que han dado el paso de sentarse dentro de un programa de televisión y generar un debate que para todo el mundo es importante, porque no hay que olvidar que no buscamos empoderarnos sobre los hombres, todo lo contrario, simplemente pedimos igualdad a ustedes. Ese día también se va a presentar ese spot, del cual hemos estado trabajando, y van a poder verlo también todas las personas que vayan allí, ¿no? Así es, allí podrán ver dos vídeos, las entrevistas que ustedes han ido trabajando, por fuera en las que iban haciendo preguntas a toda aquella mujer que pasaba, al igual que también hay un spot que se ha preparado, como bien he dicho, lanzando los mensajes de la igualdad, y en este caso hemos querido ver cómo a veces tratan a las mujeres, y cómo no se trata a los hombres, y lanzar un poco ese mensaje que en ese spot que verán, y en ese vídeo, pues, podrán disfrutarlo a partir del próximo martes que se presentará. Bueno, como lo mejor es ver las cosas, vamos a ver ese spot con el que el Ayuntamiento de Mogán va a conmemorar aquí el próximo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, bajo el eslogan, como les he dicho al principio, que igualdad no la imagines a la posible. Este es el spot. ¿A ti te ha pasado cuando estás en un ascensor rodeado de mujeres y si te arrima uno y no puedes hacer nada? ¿A ti te ha pasado que estás en una discoteca y se te acerca una chica, y le hablas por cortesía, y te vas, pero sigue de pesada, que incluso se pone hasta violenta, y te da miedo y decides marcharte y coger un taxi por si te persigues? ¿A ti te ha pasado que en tu trabajo cobres menos que una mujer haciendo lo mismo? ¿A ti te ha pasado que pasas por la calle al lado de un grupo de chicas y te empiezan a decir un montón de guarradas que te da tanto corte que no sabes qué hacer ni para dónde mirar? ¿A ti te ha pasado que cuando sales de marcha y vuelvas a casa solo, tus amigos te pidan que les mides un whatsapp para saber que has llegado bien? ¿A ti te ha pasado cuando llega tu cumpleaños los reyes y te regalan una batidora o una plancha? ¿A mí? Sí. A mí sí. A mí sí. Mientras esto siga sucediendo, mientras esto sea lo normal, no habrá igualdad. ¡Igualdad! ¡No la imagines! ¡Hazla posible! 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Y me suenan también los chicos y chicas que han colaborado también con nosotros en este expo y un poco habla de todas esas situaciones, ¿no? Que vive la mujer a diario, podríamos decir cada minuto, y que la damos porque son así y no, no son normales, aunque le hemos dado ese carácter de normalidad a las mismas, ¿no? Exacto. Bueno, como no, agradecer a los tres chicos y chicas de los PFAE, a los que les hemos pedido colaboración y han aceptado, son los chicos y chicas que han aparecido en el spot. A algunos les podrán resultar, a lo mejor, algunos de los mensajes muy chocantes, pero desgraciadamente es la realidad y a veces parece que es que hasta que no te dan ese golpe en la cara, no te das cuenta de que la realidad es la que es, por mucho que queramos esconderla. Sí. Y de ahí que ese spot que acabamos de ver, al que todo el mundo invito a que reflexione una vez lo vea, porque todos sabemos que, aunque se han conseguido logros, todavía necesitamos muchos más para conseguir una efectiva igualdad entre el hombre y la mujer. Antes de seguir con los actos, que lo decías antes, un poco explícanos el cartel, lo de las sillas, cómo también, qué es lo que representa un poco, porque verlo, dices, pues quizás no lo podemos explicar, explícanos tú mejor, el cartel que fue un diseño entre la compañera Grima que nos chocó también, nos quedamos, pero que la idea es buena, lo que refleja el cartel que pueden ver en la imagen es precisamente lo que decíamos, mientras el hombre está a una altura, que son las butacas de roscas, como bien dice la compañera Grima, yo mujer, tengo que hacer todo este recorrido para llegar y parecerme a un hombre, entonces de ahí, el que sea una butaca de roscas, que mientras el hombre no tiene que hacer nada, yo tengo que hacer todo este recorrido, para llegar simplemente a estar en una igualdad de condiciones de un hombre. Resulta un poco curioso, porque a lo mejor no lo percatas a primera vista, pero la verdad que la idea y el diseño que nos han presentado, parece chocante, pero la verdad que nos gustó mucho, y lo que lanzamos es precisamente ese mensaje, de que todo el esfuerzo y trabajo que tenemos que hacer simplemente para estar iguales a un hombre, que como bien he dicho y sigo repitiendo, simplemente no diferencia un sexo. Siempre más esfuerzo Grima en esa, la mujer, aunque hay que decir algo positivo, yo lo decía cuando arrancaba esta legislatura aquí en nuestro municipio, que Mogán en ese sentido sí que es una diferencia, porque las mujeres se han hecho con el poder aquí en nuestro municipio, son las protagonistas de la política, también es una parte de la sociedad, y yo creo que para ustedes eso es muy pero que muy positivo, y yo creo que damos un ejemplo en ese sentido, Sí, la verdad que sí, que por primera vez que el municipio de Mogán tenga una mujer, tenga una alcaldesa a la cabeza. Ya no solamente alcaldesa, también las líderes de la oposición son mujeres, o sea que... Sí, son mujeres, exactamente, las portavoces, y luego también la primera teniente de alcalde es una mujer, o sea que nosotros poquito a poco hemos ido rascando, y hemos un poquito conseguido el tener una realidad de igualdad, por decirlo de alguna forma. Pues sí, pues sí, un ejemplo en ese sentido. Hablemos de más actividades, Tania, porque la siguiente nos vamos ya al sábado, y esta también es directamente pues actividad dentro de la Consejería de Servicios Sociales, habrá unos talleres el sábado desde las 10 y hasta las 6 y media de la tarde. Sí, así es, en el centro de día, que será donde se realicen estos talleres, habrá un taller que se dinó, es un taller solo, lo que pasa es que es un taller muy intensivo, necesario, no se puede partir en dos, por recomendación de la propia psicóloga del área, que es la que va a realizar este taller que se ha ido preparando, en el que se titula Taller de las Dioses, que hay en ti, que precisamente la idea de este taller es una jornada intensiva, con una parada para el almuerzo, precisamente para seguir trabajando en la importancia que se debe dar a la mujer, en el sentido de que lo que se va a trabajar sobre todo es ver los arquetipos de mujeres, es decir, las postas de comportamiento que existen en otras culturas hacia la mujer, porque todos sabemos que aquí estamos consideradas de una manera, en África estamos consideradas de otra manera, en Sudamérica de otra, entonces en ese taller se va a trabajar un poco para que conozcan las postas de comportamiento en otras culturas, a su vez que el mensaje claro y conciso que se va a dar en todos esos talleres, es precisamente el que la mujer comienza a valorarse, y que vea y se conozca de su propia personalidad que es lo que predomina, y sobre todo que vea y que se haga consciente de que no necesita tener al lado a un hombre, para ser capaz y ser justa y poder conseguir su sueño o su objetivo, todo lo contrario, lo que buscamos es que seamos conscientes de que nosotros lo valemos, y que no necesitamos de nadie para llegar a nuestro objetivo, y ese es un poco el taller Las Dioses que hay en ti, en el que la compañera Aurora, psicóloga del área de igualdad de servicios sociales, pues trabajará en este caso con 25 mujeres, porque cierto es que para que sea efectivo, el taller se ha puesto un límite de inscripción de 25 mujeres, pero cierto es que si funciona, por supuesto, no habrá problema en repetirlo, las veces que haya necesario, pues como bien dices, lo que buscamos siempre es que la mujer se valore, aprenda a valorarse, y se dé cuenta que es que somos iguales, y necesitamos de un hombre que nos guíe el camino, pues somos capaces, y tenemos capacidades para llegar al objetivo que nos propongamos. Ya se ha llegado al cupo de esas 25 mujeres, ¿todavía tienen alguna posibilidad de inscribirse? Todavía tienen posibilidad de inscripción, todavía no se ha cerrado el cupo, por lo que todavía están a tiempo, pues es hasta el próximo sábado cuando puedan apuntarse, sin ningún tipo de problema, y está abierto a todas las edades, se tiene que dirigir a la Consejalía de Política Social, arriba en el edificio de servicios sociales, en la calle Damasco, en el que allí podrán apuntarse, en el listado que existe para estas 25 mujeres que quieran apuntarse, cierto es que mientras que en los talleres cuando hicimos el de violencia, admitíamos a los hombres, en este caso solo es un taller dirigido a mujeres, y a todas las edades. Será en el CAF, este taller que como dices será intensivo durante todas esas horas, desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Siguiente actividad es el sábado, no sé si es directamente o coorganizado, porque se trata de unos talleres infantiles, desde las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, se tendrá lugar en la Plaza Pérez Caldote de Arguineí. Son unos talleres que hemos organizado entre ambas, y precisamente lo que decíamos al principio, nosotros buscamos siempre en nuestra programación de proyectos, abarcar a todas las edades, de más pequeños a más grandes. Entonces, siempre con los niños hay que trabajar de una manera más de ocio, más de lo que les guste, y a su vez mientras van haciendo lo que les guste, en este caso estamos hablando de manualidades, como pueden ser chapas, como pueden hacer cerámicas, como pueden ser llaveros, pues precisamente con esos mensajes de igualdad, que como bien digo y repito, como vamos lanzando mensajes de mamarlos en la cuna, pues siempre cuando lleguemos probablemente a una mayor edad, pues nos demos cuenta de que, interioricemos de que somos iguales ante el resto, y que por supuesto todos están invitados, y animamos a los papás a que lleven a sus hijos y hijas, a disfrutar de estos talleres infantiles, que estarán desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, precisamente en la carpa viva de la plaza Pérez Caldo de aquí de Arquinín. Luego tendremos un teatro. Mi manesa, explícanos un poco esta obra de teatro, producción es lo peor, va a presentar aquí tres. Me imagino que irá un poco por el mismo tema, ¿no? Ya nos podemos hacer una idea. Sí, la verdad que hemos elegido tres, creemos que viene como anillo al dedo, porque tres se trata de tres mujeres que estudiaron juntas toda la vida, y que se han encontrado después de los 40. Ellas dicen que les ha sido muy difícil encontrar un hueco en la vida profesional, en la vida laboral, y entonces solo se han dedicado a eso, para poder tener los mismos objetivos y las mismas posibilidades que tienen los hombres. Entonces, una parte que tenemos las mujeres, gracias a Dios, que es el tema de ser madre, pues entonces ellas no lo han cumplido, precisamente por tener ese sobreesfuerzo de tener, que vamos a llegar a una vida, a una meta profesional y laboral, que siempre tienes que dejar un poco al lado el ser madre, la familia y este tipo de cosas, porque lógicamente tenemos que esforzarnos un poquito más para poder estar a la altura del hombre. Por eso buscamos la igualdad. Entonces estas tres mujeres, después de los 40, se reúnen y deciden ser madres. Y lo simpaticísimo de todo, por eso es una comedia de enredo, es que seleccionan al mismo hombre, para que sea el padre de las tres. Bueno, como hemos pasado con esta serie de obras que hemos tenido ya estas últimas semanas aquí en el municipio, tiene un precio de 5 euros, y hay que, si las queremos comprar en las oficinas municipales, tanto de Mogán como de Arguineín, y también el mismo día en taquilla, justamente antes de que comience el espectáculo. Sí, a las 7 y media, en taquilla, ya allí en la Carpa Viva, en la Plaza Percaldó, ya se pueden comprar entradas, quien no la haya comprado antes, como tú bien dices, en las oficinas de recaudación de Mogán o Arguineín. A ver si se animan a disfrutar de esta obra, que será el próximo sábado, de todas formas ya nosotros nos encargaremos aquí, tanto en radio como en televisión, de dar mucha difusión de todo esto, para que lo tengan en cuenta, actividades muy parecidas a las anteriores, como decíamos, 5 euros la entrada, y podrán comprarla en las oficinas, tanto de Mogán como de Arguineín, de 8 a 2 de la tarde, y como decíamos en la taquilla del teatro, desde las 7 y media y hasta las 9 menos cuarto de la noche. Nos vamos al domingo, no está aquí con nosotros, aunque esta misma semana hemos hablado precisamente de este evento deportivo, que marca también el calendario deportivo aquí en nuestro municipio en este año 2016. Se trata de la tercera carrera popular Arguineín, que tiene un apartado deportivo bastante claro, con esas pruebas de 5 y de 10 kilómetros, pero también solidario. Ya ha pasado en las últimas ediciones y este año la caminata solidaria será por la igualdad. Así es, como bien has dicho, es la tercera carrera popular que se realiza, también con sus caminatas solidarias. En este caso, hemos decidido sumar lo que es este evento, como bien dice, siempre trabajamos coordinados entre todos, y entonces hemos decidido que por conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, pues que todo el dinero recogado en esas dorsales que pueden adquirir, que pueden adquirir tanto en el edificio de servicios sociales como en los diferentes complejos deportivos, como puede ser el gimnasio de Mogán, el de playa de Mogán y el de Guineín, precisamente esta dorsal, que es un donativo de 3 euros, y que ese dinero que se recaude irá destinado a la Asociación de Mujeres, Cooperación y Solidaridad, que es una asociación y una organización no gubernamental feminista, que nació en el 94, y que, como no, hace un trabajo precisamente en pro a la igualdad, atiende a víctimas de violencia machista, realiza actividades de concienciación y sensibilización, tiene sus propios recursos, como pueden ser pisos tutelados, realizan sus propios proyectos, han crecido a tal nivel que reciben subvenciones desde el gobierno de Canarias, desde el Cabildo y desde toda la red insular, pues también tienen sede en La Palma y en lo que es Tenerife. Entonces, cierto es que nosotros, estos 3 euros que consigamos con la venta de estas dorsales, por supuesto va a ir destinado a esta ONG, con el objetivo de que sigan trabajando en pro de la igualdad y dándole la mano a esas mujeres para conseguir una igualdad de derechos y oportunidades en acceso a todos los niveles y que, por supuesto, animamos a todos a que acudan a la caminata solidaria que se impartirá y que saldrá a las 11 y media en la cual tendremos un stand en la propia Plaza de las Marañuelas en la que, aunque en el programa puedan ver que la venta de dorsales es hasta el 9 de marzo, cierto es que no hay ningún problema en que acudan ese día que también tendrán un stand montado en el que también ahí podrán observar el trabajo que realizan desde la asociación en el que pondremos unos carteles de información. La asociación, por supuesto, está invitada y va a venir a la caminata solidaria y cómo no invitarles a todos a que participan en esta caminata que es de 1.600 metros que es algo muy simbólico y que hagan que con poco se hace mucho y que con esos 3 euros podemos conseguir que sigan esta ONG siguiendo adelante y trabajando en pro de una igualdad y atendiendo a todas las mujeres tanto nacionales como de otros países que vienen aquí y que todo donativo que se haga aunque a nosotros no nos parezca poco para ellas es mucho y por supuesto pues espero verlos el próximo día 13 en esa caminata en la que estaremos todos y animarlos a que en el caso de que no pudieran acudir a la caminata que pueden adquirir su alzar y hacer su donativo que todo lo que sea pues bienvenido va a ser para esta asociación precisamente para que sigan con el gran trabajo que realizan tanto aquí como a nivel insular. Caminata que no carrera que es verdad que es la tercera carrera popular aquí en Iguín pero que dentro de la carrera popular de Alguín pues tenemos esta caminata solidaria que en los últimos años ha sido un éxito han participado mucha gente y se ha conseguido ese dinero que para esta asociación va a venir seguramente muy pero que muy bien las actividades las cerramos con un espectáculo de música infantil Grimaneza el domingo también por la tarde Sí, el domingo a las cinco y media en la Carpa Viva pues va a haber un espectáculo infantil de MEC creaciones con mucho arte en la Reina del Hielo va a estar en Frozen y ya pues nada para toda la familia para cerrar esta semana de actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y nada esta actividad gratuita Hay que decir que siempre se ha criticado mucho a Disney por lo que nos sin querer nos han mandado siempre el mensaje que al revés no igualdad pero Frozen es una de esas películas que precisamente se han elogiado durante estos últimos años por poder darse mensaje que la mujer también puede puede trabajar y puede hacer incluso trabajos que como siempre se han dicho parece que estaban solamente dirigidos para el hombre Exacto, exacto es también un espectáculo infantil que como tú bien dices va encaminado pues a buscar una igualdad y quitar los clichés que siempre Disney nos ha impuesto Siempre, siempre siempre ellos ahí han estado empeñados en contarnos otra película totalmente diferente Bueno pues prácticamente lo hemos contado todo este proyecto estas actividades dentro del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo se celebrará el próximo martes hablaremos lógicamente el 8 de marzo el próximo martes en nuestra programación de este día sobre todo con estas primeras actividades Tania porque es importante que la gente pues acuda sobre todo ese primer día y también durante toda la semana pero sobre todo ese primer día porque precisamente es donde se celebra donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer y es donde se ha pensado pues esa exposición que decía y esa tertulia en donde podrán ver también lo que nos decía la calle muy interesante siempre y también pues lo que nos cuenten esas personas invitadas a dicho programa Así es como bien han podido comprobar a lo largo de toda la entrevista todas las actividades van destinadas prácticamente a todas las edades y por eso siempre buscamos actividades que vayan de los más pequeñitos a los más grandes por lo tanto invitamos a todo aquel que se quiera unir que por supuesto será bienvenido y como no que disfruten de esta programación que la hemos hecho siempre pensando en todos los vecinos para que pudieran disfrutar y siempre por supuesto en la conmemoración de este Día Internacional del 8 de marzo en el que por alguna vez prevalecemos siempre y buscamos que la mujer se haga destacar en este día respecto a los hombres pero como bien decía antes lo único que buscamos es no ser superiores a ustedes simplemente buscamos la igualdad y entonces es invitarlos a todos a que participen en cada uno de los actos y que por supuesto bienvenido sea toda aquella actividad o toda aquella iniciativa que nos quieran proponer por supuesto para próximos años en los que quisiéramos mejorar esta programación y aquí estamos para lo que necesiten Grimaneza Pérez consejala de Cultura Tania Alonso consejala de Servicios Sociales muchísimas gracias por estar con nosotros y lo dicho vamos a dar claro que sí toda la información puntual de estos actos que comenzarán el próximo martes y que estarán hasta el próximo domingo muchísimas gracias gracias a ustedes y aquí ponemos el punto y final a este espacio de Mogán Actualidad hoy presentándole los actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer igualdad no la imagines hazla posible ese es el eslogan que presenta el Ayuntamiento de Mogán para todas estas actividades que arrancarán el martes 8 de marzo y que luego pues irá al fin de semana del viernes 11 sábado 12 y domingo 13 toda la información pues la obtendrán ustedes como siempre les recomendamos a través de los perfiles en Facebook tanto de esta casa de Radio Televisión con Mogán como también del Ayuntamiento de Mogán y también muy importante en www.mogán.es ahí tendrán toda la información de estas actividades nosotros nos vamos y que mejor que irnos con ese spot con el spot que ha presentado el Ayuntamiento de Mogán para conmemorar este Día Internacional de la Mujer muchísimas gracias y hasta la próxima adiós ¿A ti te ha pasado cuando estás en un ascensor rodeado de mujeres y si te arrima uno y no puedes hacer nada? ¿A ti te ha pasado que estás en una discoteca y se te acerca una chica y le hablas por cortesía y te vas pero sigue de pesada que incluso se pone hasta violenta y te da miedo y decides marcharte y coger un taxi por si te persigues? ¿A ti te ha pasado que en tu trabajo cobres menos que una mujer haciendo lo mismo? ¿A ti te ha pasado que pasas por la calle al lado de un grupo de chicas y te empiezan a decir un montón de guarradas que te da tanto corte que no sabes qué hacer ni para dónde mirar? ¿A ti te ha pasado que cuando sales de marcha y vuelvas a casa solo tus amigos te pidan que les mides un whatsapp para saber que has llegado bien? ¿A ti te ha pasado cuando llega tu cumpleaños los reyes y te regalan una batidora o una plancha? ¿A mí? Sí A mí sí A mí sí Mientras esto siga sucediendo mientras esto sea lo normal no habrá igualdad Igualdad No la imagines Hazla posible 8 de marzo Día Internacional de la Mujer ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.